Son las 9 en punto, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima nota. Ahí está, les decíamos más temprano, el gremio de policía resolvió hacer algunos cambios después de su última asamblea del año 2023. Entre otras cosas, cambiaron el nombre, ya no es más el SIFPOM, ahora es el Sindicato de la Policía Nacional. Después de que Patricia Rodríguez renunciara a la presidencia del sindicato, su cargo pasó a ser ocupado por Patricia Noy. Según informó Búsqueda hace algunos días, otros dirigentes también se desvincularon del sindicato. Y además de este cambio de nombre y de la integración de las autoridades, de la directiva, el sindicato definió volver a acercarse al PIT-CNT. De todos estos temas estaremos hablando con Patricia Noy, presidenta del Sindicato de la Policía Nacional, quien ya está en la mesa con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gracias Patricia. Antes que nada me gustaría preguntarte cómo es el asunto, porque siempre han sido los sindicatos policiales siempre han tenido distintos sindicatos, no es un sindicato único. Este nuevo sindicato de la Policía Nacional, ¿engloba todos los sindicatos de la Policía? No, en realidad el sindicato seguimos siendo el mismo, lo que cambió es el nombre. No somos nuevos, estamos con personalidad jurídica desde el 2010, pero en realidad se comenzó de antes del 2008. Lo único que cambia en realidad es el nombre, no cambia la funcionalidad, tampoco englobamos a todos los sindicatos. Eso en realidad sigue existiendo en la UCIP, que es la Unión de Sindicatos Policiales, pero nosotros somos un sindicato individual, o sea, uno de los tantos sindicatos policiales como bien decías que hay. Ahí está, porque era Policía de Montevideo y ahora pasa a ser Policía Nacional. Claro, el cambio de nombre se debe justamente a eso, CISPOM había comenzado como sindicato de funcionarios policiales de Montevideo. Nosotros hoy en día abarcamos todos los departamentos, al igual que todas las direcciones nacionales, bomberos, INR, republicana, o sea, abarcamos todo el núcleo, entonces nos pareció correcto hacer un cambio del nombre que realmente identificara a toda la masa de afiliados que nosotros representamos. Hubo algunas diferencias, de hecho algunos dirigentes se desvincularon del sindicato, como decíamos al principio. ¿Cuáles fueron los principales motivos de esas diferencias internas que terminan con todos estos cambios? Bueno, en realidad la desvinculación de ellos en su momento fue, las razones fueron personales, no hubo algo específico realmente que remarcar. Obviamente como en todo, cuando hay cambios, ¿verdad? Ante la salida de Patricia y demás, si bien yo ya estaba dentro de lo que era el sindicato, yo era la vicepresidenta, pero bueno, a veces pueden haber algunas diferencias de trabajo o de ideales y demás, pero no se debe igual tampoco, estos compañeros en sí toman la resolución de también de desvinculación por motivos personales, que bueno, eso tendrían que dar las explicaciones a ellos. De dos formas, para audiencia, Patricia Rodríguez pasa a trabajar en una dependencia del Ministerio del Interior y en el caso de Fabricio Ríos, que era el secretario general, su salida se da en el marco de unas denuncias de acoso que había tenido, ¿no? Sí, en realidad, sí, como bien decís, la salida de Patricia se da, obviamente como todos lo saben, fue una decisión de ella, capaz que para un crecimiento personal a otro nivel, y el tema de Fabricio sigue siendo el secretario general de este sindicato, no es, si la consulta es, si la desvinculación de estos compañeros se debió a eso, en realidad, yo creo que no, sí hubo en su momento, que capaz que algunos no estuvieron de acuerdo o no compartían el tema del apoyo o no a Fabricio, que en sí, eso es una decisión que toma también en parte la mayoría, de que no tomar medidas o no tomar alguna acción, ya que todo el tema de él está en la justicia y hasta que la justicia nos despida, no podemos ser nosotros los jueces y tomar una decisión de desvincularlo o no cuando no hay nada demostrado. Ustedes igual hicieron una investigación interna sobre el tema. Sí, se hizo una investigación interna, de lo cual justamente arrojó que no habían elementos como para tomar medidas con el compañero, de lo cual se archivó, y bueno, después obviamente las denunciantes que daban a su criterio si lo seguían por la vía judicial o no, una de ellas tomó esa decisión y bueno, ahora se está a lo que la justicia disponga. ¿Hay alguna medida precautoria para evitar el contacto entre denunciantes y denunciados? Sí, en su momento cuando se hizo la investigación administrativa, inclusive se le dio las garantías porque Fabricio estuvo sin ir dos meses al sindicato mientras se realizaba la investigación y después, bueno, una vez enterado la parte de violencia doméstica, violencia de género en realidad el juez de familia dispuso las medidas cautelares como siempre se disponen en todos los casos de denuncia que impliquen estos hechos. Patricia, ¿en qué situación están con el PIT-CNT? La inclusión de los sindicatos policiales al PIT-CNT que llevó su tiempo, que llevó mucha discusión, siempre tuvo como algunas rispideces, algunos sindicatos, de hecho, no quieren que estén los policías, el sindicato policial en el PIT-CNT, sin embargo, ustedes sí quieren volver a tener el vínculo, digamos, volver a formar parte del PIT-CNT como sindicato. Sí, claro, como lo dije, y lo he dicho yo y lo hemos dicho siempre, estamos donde debemos estar, que es la central de los trabajadores, los policías somos trabajadores igual que el resto de la sociedad. Sí, obviamente, a veces hay un intercambio, como bien decimos, de ideales, de pensamientos o que algunos capaz que pueden no estar de acuerdo con que el sindicato policial, porque lo toman como que somos el brazo represor del Estado, que estemos dentro de la central, pero bueno, obviamente, eso capaz que lleve un tiempo, pero apelamos a lo que es el diálogo y que entiendan y vean que de este lado hay trabajadores que queremos el mismo fin que es el derecho de nuestros compañeros. ¿Cómo observan la discusión sobre el tema de la seguridad que tan presente ha estado en estas primeras semanas del año? Bueno, obviamente en año de campaña electoral el tema de seguridad siempre es algo que está en el tapete, es un caballito de batalla para todos los partidos políticos, nosotros lo que sí vemos y lo vivimos como siempre es que se hablan muchas cosas, se prometen muchas cosas y si bien han habido algunas mejoras, nosotros tuvimos un aumento de salario, lo tuvimos con el Frente, que fue bastante significativo, lo tuvimos ahora con el Partido Nacional, sigue habiendo un debe, en esta rendición de cuentas no hubo un aumento salarial para los compañeros, siguen siendo cosas que nosotros, obviamente que sigue estando dentro de nuestras reivindicaciones, lo que son los aumentos de salario y también el tema de salud mental, se trabaja mucho en eso, es una de las cosas que nosotros, si bien han habido mejoras también, pero sigue habiendo mucho para hacer en cuanto a lo que es la salud mental y la prevención de suicidio en la policía, seguimos teniendo compañeros que lamentablemente toman esa decisión, seguimos teniendo compañeros que trabajan muchas veces en situaciones críticas, en situaciones que no son las adecuadas para funcionar, compañeros que están perseguidos laboralmente con abusos por parte de los superiores, muchas veces abuso a acosos, y bueno, si bien siempre se habla de seguridad, pero no se habla también de cómo el trabajador policial realiza esa tarea, que muchas veces somos criticados, pero a veces, la mayoría del tiempo, no se tiene en cuenta las herramientas y el apoyo que se le da al policía. ¿Cuál es el abordaje en salud mental al que pueden acceder los policías? Bueno, nosotros, una de las plataformas que nosotros habíamos solicitado era el psicólogo en puerta de emergencia del hospital policial, eso se logró, hoy en día hay un psicólogo las 24 horas del día, un abordaje telefónico, pero también nosotros lo que planteamos en su momento es la formación de pares, o sea, policías del mismo par que trabajen en las unidades, que puedan ver señales a veces, cuando nosotros armamos el proyecto, un psicólogo nos explicó de que a veces hay señales que, claro, uno que no está acostumbrado no las nota, no las ve, no las percibe, entonces sería la idea, lo que nosotros pedíamos era esa formación de compañeros que puedan ver esas señales y dar una alerta a un superior o a alguien para poder abordar ese compañero en ese momento que está dando esa señal de desborde, de angustia o demás. ¿Y lo tienen? ¿Está pasando? No, en realidad no, sí hay, se han tomado iniciativas capaz que algunas departamentales, pero no tanto propio del Ministerio del Interior, sino que son como más particulares. ¿Siguen reclamando entonces? Sí, hay mucho por hacer en cuanto a salud mental, seguimos, se destinó un presupuesto ahora para la rendición de cuentas para lo que es salud mental, pero no nos estimó monto ni demás de cuánto eso realmente va a ser llevado al Ministerio del Interior para abordar el tema salud mental. Quería preguntarte porque uno de los temas que está también, como decía Nico, seguridad sobre la mesa, en este tema justamente los policías son los principales involucrados, que es el tema de los allanamientos nocturnos. ¿El sindicato, como sindicato, tiene una postura? Sí, nosotros, ya cuando había salido esta propuesta de los allanamientos nocturnos, nosotros lo que dijimos es que obviamente no nos negamos a algo que si pueda servir, obviamente, para lo que es la mejoría en la seguridad, lo que sí decimos es que hoy no están dadas las condiciones capaz para que se pueda implementar, porque el realizar un allanamiento nocturno, ya de por sí el hacer un allanamiento diurno, eso lleva toda una complejidad porque hay que pedir apoyos, hay que ver la zona y demás. Realizar un allanamiento nocturno sin tener las herramientas necesarias, eso puede generar el riesgo de vida de los compañeros, riesgo de vida de terceros, el cómo realmente desarrollás ese allanamiento, si le das las garantías, tanto al policía como al ciudadano. Entonces, hoy en día no estarían dadas capaz realmente la situación para darlo, salvo que haya una capacitación, las herramientas necesarias para que el policía pueda hacer ese allanamiento y también ver de qué manera quisieran implementarlo. ¿Qué tipo de herramientas entienden que son necesarias si hoy en día no las tienen? Bueno, visión nocturna, mejores, por ejemplo, chalecos antibalas, al momento del despliegue del allanamiento, siempre, cuando sabemos bien que los allanamientos generalmente son en zonas conflictivas, se solicita el apoyo a la republicana, hay que ver de repente un apoyo aéreo y demás para ver realmente la situación, porque vos estás haciendo el allanamiento y te puede venir alguien de cualquier lugar que no es lo mismo de día, que vos tenés otra visibilidad que en la noche. En mejores chalecos antibalas, perdón porque no sé nada del tema, es porque en algún momento se había hablado que había chalecos vencidos. Sí, hubo en un momento, ahora si bien eso en realidad hubo un recambio, pero siempre queda el que algún compañero no dio o algún compañero quedó sin realmente el recambio de ese chaleco o demás. Hay aquellas personas que son contrarias a que se allane por la noche, argumentan en cierto sentido el riesgo que tiene la policía de equivocarse de casa y justamente desarrollar todo el allanamiento en una casa que no es la correcta. A mí me interesa saber cuántas veces se equivoca la policía durante el día en allanamientos, si es algo habitual que se equivoquen. Bueno, en la cifra exacta no te puedo decir obviamente porque nosotros no estamos dentro de lo que se maneja eso. Lo que sí te puedo decir es, a la hora de hacer un allanamiento generalmente previo a eso existió una vigilancia además, o sea, hay varias cuestiones. que se pueda dar, que sí, se ha dado, obviamente, no creo que sea algo muy habitual, yo particularmente estuve en una brigada antidrogas, no es muy habitual. Que se pueda dar, sí, lo que pasa que es como te digo, a veces las viviendas que se van a allanar o demás son en lugares donde la numeración no está clara, son pasajes, o bueno, puede llegar a haber una confusión al momento de pasar la numeración porque no podés estar parado en la puerta realmente sacando todos los datos para vos poder pasarlo al fiscal y que te dé la orden. O sea, puede suceder, sí, claro que sucede, no creo que sea realmente habitual. Y advierten que ese riesgo puede ser significativo, preocupante a la hora de habilitarlo por la noche. Claro, el mismo riesgo que está en el día, aún más en la noche justamente por lo que te digo del tema de la visibilidad. Cuando hablas de la seguridad de los policías a la hora de hacer los allanamientos, ¿les pasa con frecuencia que son en el momento del allanamiento diurno, que son atacados, que son agredidos? Sí, eso ha pasado en muchas oportunidades, por eso mismo una de las cosas que se solicita al momento de realizar el allanamiento, gran parte de las veces, es el apoyo de Republicana o de otras unidades. ¿Y lo tienen ahora en todos los allanamientos? Sí, por eso te digo, eso igual depende mucho del equipo y el jefe de operativo, si dispone realmente que concurra los compañeros de Republicana o no, pero generalmente a la hora de hacer un allanamiento se solicita el apoyo de ellos. ¿Cómo viene el diálogo con el nuevo ministro? Es público que cuando asumió Jorge Larrañaga el relacionamiento fue muy bueno, fue muy significativo las expresiones desde el sindicato en el momento de su fallecimiento. Tengo entendido que después hubo algún ruido o por lo menos en lo directo de la comunicación cuando asumió Luis Alberto Heber. De todas formas la relación con el sindicato parece haber sido buena, por lo menos con su presidenta que termina trabajando con el ministerio. ¿Cómo es ahora que asumió Martinelli? Bueno, nosotros inclusive, eso es un poco gracioso porque cuando asume Martinelli al día siguiente tuvo una reunión, pero ya era una reunión que ya estaba pactada con nosotros, que en principio pensamos que al asumir el lunes nos iba a cancelar la reunión del martes, pero él con muy buena predisposición nos atendió, escuchó algunas de las problemáticas. Después de ello, evidentemente por un tema también de agenda de él, no hemos tenido otras reuniones, pero sí tenemos comunicación con Abdala, que fue el nexo que quedó para el sindicato. Y bueno, venimos trabajando algunas cosas, como por ejemplo, ahora ya se, desde diciembre, si bien es un tema que el sindicato lo viene trabajando hace muchos años, pero en diciembre se dio una situación de que comunicaron a compañeros eventuales que iban a que en 120 días, a raíz de la rescisión de contrato por parte de los servicios contratantes, iban a ser dados de baja y iban a quedar sin trabajo. Entonces, desde allí estamos teniendo una comunicación bastante diaria con el Ministerio para tratar de solucionar esa problemática y que no queden más de 100 compañeros sin la fuente laboral. ¿Qué opinión tienen de la propuesta que viene manejando el senador Jorge Gandini de que las Fuerzas Armadas tomen parte en el combate a la inseguridad y sean una fuerza auxiliar de la policía? Bueno, eso es parte también como el tema de los allanamientos. No vemos mal todo lo que sea en apoyo a la seguridad pública, que en sí es lo que necesita la población. Lo que sí decimos nosotros, a nuestro entender, obviamente, que no sería necesario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una policía muy capacitada de poder realizar su trabajo. A veces lo que pasa, obviamente, es la falta de personal, las faltas de herramientas, falta de móviles. Hoy en día, venimos hace unos meses que hubo que sacar compañeros del patrullaje de las calles por el tema de que, como no hay tovilleras, los policías tienen que ir a cubrir esas custodias de violencia doméstica. Entonces, también ahí se vio un poco disminuido lo que es el patrullaje en las calles. Ahí hay una diferencia con lo que se plantea desde el Ministerio, ¿no? Porque el Ministerio dice que las tovilleras están. Bueno, si están no se ha visto reflejado porque, como te digo, hemos tenido infinidad de llamados de los compañeros de que hay un montón de servicios de custodia de violencia doméstica, que inclusive muchas veces las condiciones de la custodia no son las adecuadas. Y era un reclamo bastante general de, inclusive, hace poco se quitó uno de los beneficios que tenía la policía que cada cinco años reales computaba siete. Hubo gente que el personal ejecutivo que realiza tareas administrativas tenía que optar por tener esa bonificación o seguir haciendo la tarea administrativa. Entonces, los que optaron por seguir haciendo y perder esa bonificación hoy igualmente son sacados de esos lugares de trabajo para ir a cubrir custodias 10-10. O sea que si hubiesen realmente tantas tovilleras no deberíamos quitar el personal que está haciendo una tarea para ir a cubrir las custodias. Dale. Cambiaba de tema. No, porque vos arrancaste diciendo que estaban, digamos, que no sería necesario, pero en realidad sí faltan efectivos. Pero la falta de efectivo en realidad la podés solucionar, por eso vuelvo a repetir, la podés solucionar de diferente manera gestionando realmente los recursos que tenés de personal o dando otras herramientas o de lo contrario tomando más personal policial que en sí es para lo que está el policía también, es para el patrullaje y la prevención del delito. Lo que pasa es que en Fuerzas Armadas ya hay una cantidad de gente empleada por el Estado y tomar más gente supone, por eso a parte de los que piden eso razonan de esa manera. Claro, pero la policía nunca es innecesaria. Evidentemente al haber aumento en la delincuencia, la inseguridad y demás, por más de que hayan muchos empleados en el Estado públicos, ¿qué es lo que más necesita? Serían policías en las calles. No, no, pero digo, los que proponen usar las Fuerzas Armadas dicen, no contratemos más gente, usemos esta gente que no tiene una función diaria tan determinada para que haga tareas policiales. No digo que yo lo diga, pero es el razonamiento que hacen. No, 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 está claro. Pero lo que sí digo, a nosotros lo que nos parece es que los compañeros de las Fuerzas Armadas, ellos evidentemente tienen otra tarea, es otra la finalidad de ellos, que muchas veces no se puede entender lo que es la prevención, como decimos. La formación del policía evidentemente es muy diferente a la del personal militar, no quiere decir que ellos no puedan, sean incapaces de realizar la tarea, pero no tienen la formación y ese acercamiento capaz que tiene diariamente un policía. Javier García, el Ministro, dijo no debemos ningunear a la policía. ¿Ustedes se sentirían ninguneados de recibir el apoyo de las Fuerzas Armadas? No, no ninguneados, por eso decimos, no ninguneados, pero sí capaz que se podría sentir de, si nosotros podemos aternos las herramientas, de no ser personal, que nosotros podemos hacer el trabajo. Patricia Noy, Presidenta del Sindicato de la Policía Nacional, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El Cipolna, ¿no? Cipolna. Cipolna, ahora el Cipom pasó a ser el Cipolna.